Gente, nos vamos al online hoy para sacar a relucir este equipo que estáis viendo, ¿vale? Kefla, Piccolo y Cooler. Cooler me lo he puesto de áncor, ¿eh? Me lo he puesto de último. Así que bueno, vamos a jugar contra diferentes jugadores un poquito. Oye, Irdor, ese equipo que llevas está bien, ¿eh? Ese Goku Blue ahí de point va a haber que matártelo pronto. ¿Cómo estáis, chicos? Espero que estéis muy bien. Vamos a gozar aquí de unos combatitos frescos online. En las bolitas del dragón. ¡Oh, Dios! Mira que Piccolo. Este ya es mejor que el de... ¡Uy, mierda! Este ya es mejor que el de Double Art, ¿eh? ¡Toma! Este es mejor que el de Double Art Art, gente. A mí no me engañáis. Os gusta más el mío. Ahí estamos. Vamos allá, ahora sí, fuera bromas. Vamos a acabar. Te dije que te lo iba a matar bien pronto. Te lo iba a matar bien pronto. Gente, ¿sabéis lo que le daría el punto a este vídeo? ¿Sabéis lo que le daría el punto? Una tiradita de cable. Este equipo, que es Full Honest, ¿vale? Mi equipo es Full Honest. ¡Ah! Que me tiraran del cable. Eso sería... ¡Ay, Dios! Lo que está conmigo. Eso sería mágico, la verdad. Pero bueno, para ir empezando, vamos a quitarle medio tubo a este hit. Medio tubito está bien. Me conformo, la verdad. Y otro open. ¡Irdor no se quiere cubrir! ¡Irdor estaba dándole al botón! ¿Pero qué es esto? Ahí estamos. Pon, pon y pon. ¡Kono Hoshimoto! ¡Qué tremendo levelcito 3, eh! ¡Qué tremendo levelcito 3! Muy, muy, muy fresco. ¡Let's go! Por aquí. Por aquí. ¡Uh! Vale. Ahí estamos. Hacemos un block. 5H. ¡Ah, ya! Ahí está. Cuidado. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, Irdor! ¡No! Le quería hacer el... ¡Jijiji! Es que este... Este cooler es demasiado supremo. Demasiado supremo. Demasiado caliente. No podéis con lo caliente, gente. No podéis. ¡Qué maravilla! Oye, lo hemos lanzado a volar, ¿eh? Lo hemos lanzado a volar, pero... Pero bastante lejos. Bueno, chicos, no estoy preparado. ¡Wow! ¡Vámonos! Eso sí que ha sido el castigo divino. ¡Castigo divino! ¡Uy! Era el 50-50. ¡Vaya! ¡Uy, mi madre! Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven. ¡Uh! ¡Mala gente! ¿Este es el mejor cooler del mundo? ¿Este es el mejor cooler y el único del mundo? Es el mejor y único cooler del mundo. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Pim, pom, pom! ¡Pim, pom, pom! ¡Pum! ¡Qué maravilla! ¡Qué culero! ¡No! 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 ¡Cálmate, eh! ¡Airdor! ¡Airdor! ¡Te me calmas, eh! ¡Te me calmas, por favor! ¡Y muchas gracias! ¡Muchas gracias por las partidas! Amigos, Airdor, espero que hayáis disfrutado. Hoy era un cooler, eh. No era un gogeta, ni nada de eso. ¡Estaba bien! ¡Uy! ¡Uy, gente! ¡Uy! No estoy preparado, eh. No estoy preparado. Equipo supremo, eh. Tryin' to Leon. ¿Ustedes sabéis lo que hace este tío? ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? Quedaos. Quedaos para descubrirlo, ¿vale? ¿Queréis descubrir lo que hace Tryin' to Leon? Aparte de llevar un equipo supremo. Sí, vale. Que lleva el Gohan, que simplemente es muy bueno, ¿vale? No es supremo. Pero bueno, lleva el gogeta 4 y el gogeta azul, que sí que es un supremo. Eh... Mal. Mal. ¡Oh! No sabéis lo que hace este tío, ¿no? ¿A qué se dedica este tío? No lo sabéis. Vale, lo vais a descubrir. Para empezar, va a probar el poder del Piccolo. Y luego quizás va a probar ese cooler supremo que tenemos. Vamos, toma. ¿A morir? Sí, claro que sí. Vale, cooler contra Gogaina. Vamos a jugar contra el Gogainas. Ey, ey, ey. Confirmación. Pim, pom, pom. Pim, pom, pom, pom. Maravilloso. Levántate. Y... Te me levantas, ¿eh? Por favor. Toda. Vale, se levanta con el tipo L. Madre de Dios. Madre de Dios. Uy. Oye, gente. No me digáis que eso no... Eso está mágico, ¿eh? Eso ha estado increíble, ¿eh? La madre que me parió. Qué cosa más bonita. Bueno. Queda el último mongolo en pie. Dame... Dame contenido, por favor. Dame contenido. Try to learn. Yo te enseño lo que tú quieras, ¿vale? Pero... Por favor, dame contenido. Tú y yo sabemos, ¿eh? Tú y yo sabemos... Tú y yo sabemos... De lo que estamos hablando, ¿eh? Tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Dámelo. Dámelo. Pim, pa, pim, pa, pim, pa, pim, pa. Debería de morirse. El cooler quita. El cooler quita. Trying to learn. Se va con el sparking. Siempre está bien, ¿no? Cuando tú acabas con el rival. Y el rival tiene el sparking todavía. Eso está bien. Imposible, dice. Uy, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amigo? Va a poner un sticker. Está bien. Está bien que quieras ser mi amigo. Vale, vale. A lo mejor se ha reformado el chaval, ¿sabes? No sé si sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? Pero bueno. A lo mejor el chaval se ha reformado. Ahí está. Míralo. Es bueno y tal. ¿Vale? Dragon Rush. Buena, 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 buena. Va a generar bastante barrita. Ahí está. Déjame en paz, por favor. Déjame en paz. Venga, para arriba. Ahí estamos. Y te quedas en la esquina. Uy, se me escapa. Muy estirado. Dios. Y estaba dándole ya el 2M, ¿vale? He fallado el combo y automáticamente le ha salido. O sea, le ha salido el 2M. No te pones de pie. Pues ha morido. Estaba dándole al botón, amigos. Ok. El Gohan. Gohan contra Piccolo. Venga, padre contra hijo. No, Jin, ¿qué estás diciendo? Si no entiendes es porque no te gusta Dragon Ball. Dragon Rush. Buena. Buena. Ahí estamos. Nivel 3 directo. ¿Quién es nivel 3 directo? Lo quiere, amigo. Lo está buscando. Vaya. No, no, no. No, no, no. Uy, uy. Yo te quería cubrir bien el Wake Up. Verdad, directo. Shoryu. Pero el Piccolo me protege. El Piccolo me protege. Ese Red Play ha sido un poco de fumetas. Le has fumado 5 porros. Ahí lo tenemos. Uy. Madre mía. ¿Pero qué es esto? ¡Bimba! Joder. Acabar eso con la Daiki es increíble, gente. Increíble. ¡Pólvora! Esto es lo mejor que hay. ¿Vale? Toma. 5H. Se lo come. Ahí estamos. Vamos a sacar a este. Gente, yo creo que este chaval está reformed, ¿eh? Está reformed. 100%, ¿eh? Vaya miradita de la cobra. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Buena, 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 buena. Se ha reformado, gente. Se ha reformado. Perdonad. Ha sido culpa mía, ¿vale? Por pensar lo que no debía de pensar. ¿Vale? Ha sido culpa mía. Pido perdón. Pido perdón, ¿eh? Públicamente. Ahí estamos. Abatido. De fresa. Bueno, bueno, bueno. Es un gogete a cuatro. Tiene el sparking todavía, chicos. Puede pasar mil cosas. Puede, pero este aire, aire. Si no pasa ahora, ya no pasa, gente. De lo que yo estoy pensando. No, 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 no. Oye, me han lagueado ahí, ¿eh? Se ha notado, ¿eh? No, no, no. Está reformado, gente. Está reformado. Es colega, es colega. Es colega. Trying to learn. Es colega. Está aguantando las embestidas del cooler, ¿eh? Del mejor cooler y el único cooler del mundo. ¿Le damos? ¡Dale! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Está reformed! Vaya. Ok, ¿no vienes? Ven, hombre, ven. Sabes que te voy a abrir, ¿no? Tengo al piccolo. ¿Estás abierto ya? ¿No? Joder. Es bueno. Buen cross. Y buen side switch, ¿eh? Por mi parte, buen side switch. Vamos a meter al piccolo. Chicos. Por favor. Un buen like al vídeo, ¿vale? Si os gusta. Si lo pasáis bien. Un pequeño like. En forma de apoyo, ¿vale? Toma. Os lo agradezco mucho, ¿vale? Os lo agradezco infinito. Le sabe. Le sabe a la cojeta, ¿eh? Le sabe. ¿Y qué tome? ¿Y usted qué come? ¿Y usted qué come? Nivel 3. Me vas a obligar... Me vas a obligar a la chispa. Madre mía. Qué buen cross me acabas de hacer, ¿eh? Muy buen cross. Ahí estamos. Vamos a hacer que vuele un poco. Vamos a ver el mejor level 3. No te puedes quejar. Si llevas un equipo de la madre que me parió. Venga. Venga, 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 venga. Madre mía. No puede con el poder. Al menos está reformed. Es colega, gente. Es colega. Trying to Lair es mi nuevo amigo, ¿vale? Al Groppy le vamos a dar... Le vamos a dar boleta, ¿vale? Que se busque a otro. Que se vaya a hablar por ahí a tomar... Yo qué sé. A tomar un café con el Jaorca. Yo no quiero nada ya con el Groppy. Ahora mi amigo es trying to learn. Venga, sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. ¡Hombre, sal de ahí! Es que este culero es supremo. ¡Oh! Me quedé sin amigos.